Estas a punto de ver algo genial, sorprendente, abre bien los ojos y disfruta lo que viene a continuación. Todo comenzó con una unión, repleta de emoción y estrenos, pero sobre todo de magia y encanto. Esta hermandad de película se ha hecho inseparable con el tiempo. Hablan los gladiadores. Me gusta competir. Me gusta competir y tratando siempre de ser el primero. Si tú no te haces entender con el cliente, no ganas terreno. Tengo una empresa trabajando ya siete años. Mira, mi experiencia vendiendo paquetes premiums ha sido de verdad muy fructífera. Clientes difíciles, bueno, presentamos siempre todos los días un cliente difícil. Bueno, mi relación con los clientes en cuanto a la activación de los paquetes es, bueno, informarle más que todo que el paquete está en promoción. Yo no vuelvo hasta hacer todo lo posible porque el cliente acepta disfrutarlo, pero tampoco obligarlo. Ofrecer incentivos a los vendedores es algo bastante bueno, pues, porque el vendedor no sencillamente viene a hacer su trabajo todos los días. Movie City como canal de películas es un paquete de programación que puedes vender muy fácilmente, que al suscriptor le gusta. Es un paquete muy fácil de colocar porque es un paquete que la programación es diferente, es variada. Son películas siempre de estreno. Me gusta mucho la idea de que sean premios que podamos participar todos los operadores, o sea, que no gane uno, sino que todos participen y todos tengan su incentivo, ¿no? Como hemos ganado, bueno, desde DVD, televisores, viajes, monetario también. En las promociones nos hemos divertido mucho, sobre todo porque entre cada uno de nosotros decimos, bueno, ¿cuántos premios llevas?, ¿cuántos? Quiero competir contigo. Con Gaby tenemos mucha frecuencia siempre cuando hay promociones. Sin embargo, te motiva mucho a vender, la verdad. Es la expresión de ella cuando viene a ofrecer la promoción a mi carro en los premios y en la dinámica de la promoción, es excelente. Bueno, una anécdota, realmente anécdotas todos los días nos ocurren habitualmente con nombres de clientes. No, bueno, por ejemplo, un cliente que no sabe, por ejemplo, mira, yo quiero un utilizador adicional, es muy virador adicional, o sea, no saben cómo decir un decodificador. Le dice que te envían la copia de la tarjeta de crédito y un cliente me envió la copia de la tarjeta del decodificado. Bueno, para todos mis compañeros en ventas de DirectV les deseo muchísima suerte en esta promoción nueva, que pues vendan mucho y que logren sus metas junto con nosotros. Y para el 2007, prepárate, porque verás historias con estilo. Que desafían la realidad. ¿Estás listo? Siempre. Siempre. Historias románticas. Y hasta rosadas. GANADORAS DE MÚLTIPLES PREMIOS GANADORAS DE MÚLTIPLES PREMIOS fuera de este planeta y un buen ritmo las sorpresas abundan ponte cómodo y disfruta todo un año de película tenemos listo el contenido tenemos listo el mejor paquete de canales lo llamamos premium ilimitado y sabes que lo hace ilimitado todo el cine que tenemos y sobre todo tú por el esfuerzo que pones por las ganas por la pasión por ser tú y porque juntos hacemos un gran equipo muchas gracias 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 gracias